¿Qué clase de espiritual? ¿En qué crees? ¿Qué? ¿En qué creo? No sé en qué creo. Yo creo... yo creo en mí mismo. ¿Ah, sí? ¿Confías en ti? Absolutamente. ¿Deletrea SHOP? ¿SHOP? Sí. ¿Por qué? No, no, porque es... No, ¿por qué? ¿Deletrea la palabra SHOP? ¿Por qué? ¿Para qué quieres que deletree esa palabra? Para enseñarte algo. ¿Qué... qué quieres que...? Nunca sabrás si no lo haces. S-H-O-P. ¿Qué haces cuando el semáforo está en verde? ¡Vamos! Te detienes. ¡Luz verde! Bueno, entonces avanzas. ¿Ves? No puedes confiar en ti. Está bien. No sé si puedo confiar en mí mismo, porque todo lo que hiciste... lo que hiciste fue cambiar las palabras. ¿Deletrea SHOP? No, no, esto es... todo lo que intentas hacer es... no, 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 no. Bueno. Está bien. Dame el teléfono de Jesús. Dame su número de fax. Sí, sí. Dame su número de fax para que pueda hablar con él. Está bien. Enséñame la carta y hablaré con él. Hasta entonces, todo está en tu mente. Déjame dártelo. ¿Estás listo? Aquí está la carta. Es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la carta y el número es arrepentimiento y fe. Aquí está el detalle. La Biblia fue escrita por el hombre. Bueno, no evolucionó, obviamente. Fue escrita por el hombre. Por supuesto, no evolucionó. Varios de ellos. Sí, sí, un montón. Bien, bien. Como cincuenta. Ahora estoy inspirado por Dios y Dios me dice que lo que estás haciendo ahora está mal y es pecado. ¿No me crees? Oh, te irás al infierno si no me crees, porque Dios me inspiró. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Básicamente, la Biblia solo es un montón de anécdotas de... de la vida. Oh, sí, es un gran libro. Pero Jesús era un hombre. ¿Quieres ser una buena persona? No, no creo. Sí soy una buena persona, pero no soy perfecto, aunque intento hacer cosas buenas todos los días. ¿Puedo hacerte algunas preguntas para ver si eres una buena persona? Sí, ya sé a dónde vas. ¿A dónde voy? Ya me lo dijeron, pero está bien. Adelante, dale. Vamos. Dale. ¿Alguna vez has mentido? Aquí vamos. Claro, escucha esto. Si tu esposa se pone un vestido y te pregunta, ¿me veo gorda? ¿Acaso le dirás, oh, sí, nena, te ves muy gorda? No, vas a mentir. Le dices, no, mi amor, te ves muy bien. Tienes que mentir en la vida. Eso no fue lo que pregunté. No, eso hiciste. No lo hice. ¿Qué otra cosa? ¿Que si he mentido? Claro que he mentido. Sí, eso no me hace una mala persona. Ahora, ¿que si he robado? Seguro. No, quizá por accidente haya tomado una pluma por ahí o algo así. Además, mira, no soy, no soy perfecto. Soy imperfecto. Oye, Sean. Eso no me hace una mala persona porque haya robado una pequeñez. Bien, hazme la siguiente. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí, lo he hecho. Bien, ya van tres. Solo hemos tocado tres de los mandamientos y hay siete más. Y debo creer que soy una buena persona. Estás mal. Soy buena persona. Aunque sé muy bien que no soy perfecto. Pero sí, cometo errores. ¿Cuál es el cuarto? A ver. No, tú eres el que lo va a decir. Vamos, dímelo. Jesús dijo que quien vea a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su corazón. Ahora, ¿qué dirás? ¿Alguna vez has codiciado a una mujer? Sí, por Dios, ahora me dirás que me iré al infierno. Eso es glaucemia. Por supuesto que no. Eso no es... Usaste el nombre de Dios en vano. Adivina qué. Adivina qué. No creo en el infierno. Y Jesús dijo, el cielo no está aquí. El cielo no está allá. El cielo está en tu interior, así que el cielo no es un lugar. Y no creo que debas seguir tus reglas para llegar al lugar que tú crees que es el cielo. Oye, Sean. Y no voy a ir al infierno. Aquí está tu problema. Y no nací con el pecado original. Todos los que creen esa estupidez que nacieron con el pecado original es un problema. Pero yo no. Yo solo nací. Tienes que nacer de nuevo o morirás en tus pecados. ¿Ah, quién lo dice? Jesús. ¿Cómo que tengo que nacer? No, no. Sabes que han cambiado todo. Si Jesús estuviera en la tierra justo ahora, estaría junto a Él fumando marihuana. Así de fresco era Jesús. Jesús era un hombre. Era un hombre. Comprueba que era Dios. Ahora volvamos a lo que... Prueba que era Dios. Volvamos a lo que decíamos. Prueba que Jesús era Dios. Volvamos a lo que decíamos. ¿Sí? Sean, por tu propia confesión eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adultero... Absolutamente. Por supuesto. Aquí está la pregunta. ¿O iré al infierno por el resto de mi vida? No te dije eso. Eso estás pensando. No te dije eso. Porque son tus reglas. No, vamos. Déjame terminar. ¿Has mentido? Claro. ¿Has engañado? Sí. Bien, lo que va a ser, tú serás salvo porque tú crees... ¿Qué importa? Adelante. De acuerdo. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Entonces, ¿el día del juicio serás inocente o culpable? ¿El día del juicio? Enséñame el día del juicio. Hemos estado esperando el día del juicio por siempre. No seas paciente. No, ¿sabes qué? El cielo está aquí en la tierra. El infierno también. Todo es como tú lo hagas. Si Dios te juzgará por eso, serías inocente o culpable. No tengo idea. ¿Tú sí? Entonces dime. Serías culpable. Vamos. Te diré algo. Si hay un Dios, deja que me castigue ahora mismo. Ups. ¿Aún sigo vivo? Sí sucederá. ¿Sabes qué? Es cuestión de tiempo. Lee la Biblia. Lee tu Biblia. Y si hay un Dios, y si todo esto es verdad, entonces seré juzgado. No tengo por qué estar parado aquí con un micrófono en la cara y tú juzgándome. Y diciéndome que soy un mentiroso, que soy un pecador y que todo lo que he hecho es locura. Y mira al infierno. Yo no te juzgaría. Cuando muera, veré lo que sucede. Y cuando tú mueras, verás lo que sucede. Y cuando todos los demás mueran, verán lo que sucede. Hasta entonces, no lo sabemos realmente, ¿o sí? Tú no, yo sí lo sé. Ah, ¿tú sí lo sabes? Rayos, tienes un conocimiento mágico. Tengo la Biblia que me lo dice. Eres muy justo. Tengo la Biblia que me lo dice, Sean. Eres muy justo. Tengo la Biblia que me lo dice.